No sé si usted ha jugado algún videojuego, esos que tiene que usted estar esquivando obstáculos, estar brincando. Bueno, pues la carretera Arandas-Betania es prácticamente eso, un videojuego pero en la vida real. Como podemos ver en las imágenes, esta carretera se encuentra prácticamente destruida, está muy deteriorada. La gente que circula aquí todos los días nos hizo un reporte, dicen que es intransitable. Y como podemos ver en las imágenes, sí, prácticamente los autos se tienen que detener para poder circularla. Aquí la versión de algunos de los vecinos que diario a diario tienen que vivir este calvario. Oye, ¿qué te parecen las condiciones de esta carretera? Uff, no, está muy mal. Todos los días paso por aquí. ¿Has tenido algún percance gracias a estas condiciones? No, de hecho, le bajo mucho la velocidad y pues tranquilo, pero todos modos los baches están muy hondos y se han madreado las llantas. ¿Te ha tocado ver a alguien que se haya quedado aquí en el camino por lo mismo? No, sí, además cuando está lloviendo hay mucho que se quede, no se ven los agujeros y caen y se les rompen las llantas. ¿Qué transportas tú? Eh, llantas, de hecho. Más rines, ¿no? Que eso haría falta, ¿no? Sí, eso sí. Bien, muchas gracias. Ándale. La verdad está muy mala. ¿Cuánto tiempo así? Pues ya tiene como un mes, yo creo. ¿Nunca ha tenido un accidente gracias a estos agujeros? Gracias, no, pero ya se han salido aquí para afuera, ya han salido por orillas y ya los han hallado abajo de la carretera. Sí, uno que el otro día. ¿Urge el mantenimiento? La verdad sí, urge mucho. Normalmente siempre se pone así en temporada de lluvia, ¿no? Sí, todas las aguas. ¿Hace falta que le arreglen? Le hace falta una buena arreglada. Oiga, ¿qué le parece la carretera? Es así, ma. ¿Cuánto tiempo tiene así? No, pues ya tiene como dos, tres meses, sí. Medio la habían arreglado, ¿no? No, para que la arreglen, si apenas la echan y se levantan luego. ¿Tú pasas seguido por esta carretera? Todos los días. ¿Qué te parecen las condiciones? No, pues no sirve para nada. ¿Cuánto tiempo tiene así? Como unos cinco o seis meses. ¿La han arreglado o no? No. Cada rato se nos quebran las muelles. Sí. Muelles y los cierres del camión. No, no.